38.99 Solo con Rancet El Rey de los Astros Hola que tal amables televidentes Muy buenos días Una vez más con ustedes En su espacio Rancet El Rey de la Magia y los Astros Señores la luna continúa en el signo de Sagitario Hasta el 21 Así es que todos los Sagitarianos Positivos El color del día es el marrón Así es que si usted no tiene algo marrón Prepárese a buscar algo que sea de color marrón Para que lo viste en el día de hoy La hora positiva De 5 a 4 de la tarde Esa es la hora positiva para trabajo, negocio Todo lo que tenga que ver con su dinero Y para el amor Para compartir con su pareja o sus amigos De 9 de la noche a 11 de la noche Solo dos horas positivas El mantra de hoy Escuche, dígalo conmigo Hoy creo en la existencia de Dios Y así lo entiendo Dígalo conmigo otra vez Hoy creo en la existencia de Dios Y así lo entiendo Porque todo lo que tenemos Todo lo que somos Viene de la gran sabiduría Del Padre Creador Señores, quiero invitarlo A que ustedes Nos visiten a la oficina Ya que vamos a estar regalando El cuarzo gratis En el día de hoy Las primeras 3 llamadas Que entren al teléfono Que va a salir ahí en pantalla Le vamos a regalar gratis El cuarzo de la suerte Y la consulta A mitad de precio Para que usted Que no tiene los recursos En el día de hoy Para una consulta Tenga la oportunidad De hacerlo Y quiero invitarle Al Grupo RS La única compañía Que tiene Casas, apartamentos Todo lo que usted Quiera comprar A un precio Bien razonable El Grupo RS Está en el teléfono 355-2868 Con el 829 Para que usted Rente su casa Compre su apartamento Usted que tiene Un familiar En Estados Unidos En Puerto Rico Y quiere darle La información Anote el teléfono Quiero agradecer Como cada día Nuestro amigo MyCop Por diseñarme Mire que chaqueta Tan preciosa Esas chaquetas Están hechas A la medida Mi amigo MyCop Está en el 712-9150 Con el 809 712-9150 Y el cuarzo Que anuncié antes Tenemos un especial Solo 300 pesos Por este mes Los cuarzos Están en especial Así que aproveche Ahora mismo Mire que preciosidad Es para que usted Le llegue dinero Y abundancia Y sorteos R de la única página Que pone Los números diarios Que Rancet recomienda Y usted puede ver También los diferentes Programas Los mantras Y todo el contenido Mío Martes y jueves Anote la fecha Y la hora Martes y jueves A las 7 de la noche Estoy con mi amigo Maza En el programa Cero Estrés En Digital 15 7 de la noche Y los domingos A las 1 de la tarde Con mi amigo Charly Señores Tengo un invitado Especial Mi amigo Mi hermano Un gran hombre Un gran profesional Que está de visita Que está de visita En nuestro país Y yo quiero que ustedes Me lo reciban Pedro Vamos a darle Un saludo especial A nuestro país dominicano Bienvenido Licenciado Pedro Caspellán Muchas gracias Muchas gracias Hermano Muchas gracias Mi amigo Rancet Por esta invitación Que me hace A tu tan escuchado Y visto programa Un programa Que sin lugar a duda Ha concitado El interés De todos los dominicanos Que ven la televisión Y que ven específicamente El canal 29 A esta hora Gracias Por tu invitación A tu programa Claro que si Pero te iba a decir algo Me comentabas tu Que aunque somos de Sánchez Somos de un pueblo Pequeñito Pero nos hemos expandido Y vivimos en los Estados Unidos Por un tiempo Tu quieres venir al país A quedarte ¿Cuál es tu interés Y por qué tu quieres regresar Acá Pedro? Bueno Como abogado que soy Pues me interesa O sea He decidido Ya para el año próximo Venir a darle servicio A nuestra gente Y que bien que El anuncio Haya sido A través de tu programa Un programa Como lo dije antes Muy importante Y muy visto A nivel nacional Y por lo tanto Te doy las gracias De que Esta primicia Haya sido Precisamente En tu programa Claro Hay un público Que está ahí Observando Un hombre Que ha llegado Desde cero Desde venirle Un pueblito Igual que yo A ser un licenciado Un profesional ¿Cuál es el consejo Y el mensaje Que tú le darías A ese ser humano Que está ahí Que cree que no hay oportunidades ¿Cómo se puede conseguir El éxito Que tú tienes Pedro? Bueno Se puede conseguir El éxito A través del ejemplo A través de la moral Yo ocupé Yo ocupé Posiciones Cimera En el tren Gubernamental En años anteriores También trabajé Para algunas empresas Privadas Y creo que Puedo hablar Con propiedad Y con la frente En alto Yo creo que Nosotros Tenemos La moral Suficiente Para sustentar El proyecto Que nosotros Estamos implementando Para servirle A nuestra gente Bien O sea Que el mensaje Es la moral El sacrificio Y el trabajo Exactamente Bien Bueno Pedro Pero Pero me baso Con perdón Me baso más En la moral Porque Usted sabe muy bien Que esta sociedad Ha estado En una inversión De valores De manera Que hay que tratar De rescatar Esos valores Que se han perdido Esos valores De la familia Esos valores Que nos enseñaron Cuando nosotros Nos fuimos formando De manera Que Es la parte Más importante En la que yo Me baso Ok Pedro Los números De contacto No se si tuvimos tiempo De ponerlo ahí Para si alguien Se quiere comunicar contigo Licenciado Pedro Capellán Es abogado De oficio En Estados Unidos Y ya va a estar pronto Acá Ahí están los teléfonos Si algún amigo O alguien Que quiera comunicarse contigo Hay un número Aquí en República Dominicana Que tu lo puedas dar Claro que si Claro que si Ya ese número Está funcionando Es el 809 486 0367 Dilo otra vez Repito Gracias 809 486 0367 De manera que No hay excusa Para que ustedes No puedan hacer su consulta Llámenme Que estoy a su entera disposición Bien pues Pedro Muchísimas gracias Tu sabes que la televisión Es breve y corta Pero estamos siempre A tu disposición Señores Vamos a continuar Con el contenido del programa Venimos con el contenido De los signos Así que no se vayan Estás viendo Renzi El rey de la magia Y los astros